Un, dos, tres, ah Zaperoco En esta noche cañada Que en mi tormento ahoga Quiero cantarte la boga Viendo tu luna plateada Aboga, reina de las flores Que eres mi inspiración Por ti sentí una pasión Que me lleno de amores Aboga Eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrella Si quiero vivir y soñar Por ti sentí una pasión Que me lleno de amores Si quiero vivir y soñar Bajo, bajo, bajo tu manto de estrellas Quiero vivir y soñar Aboga, aboga mía Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar No, yo no te puedo olvidar No, aboga Aboga, aboga mía Ya no te puedo olvidar Por quererte cantar Oye, taboga Oye, taboga Mira, mi inspiración Se ahoga Aboga, aboga mía Ya no te puedo olvidar Con tu cantar Con tu cantar tan sencillo Con tu cantar tan sencillo A ti te quiero cantar taboga Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Oye, cosa ¿Y qué pasó? La resistencia La resistencia salsera La resistencia salsera del callao ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que pase, que pase Aboga, aboga mía Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Bajo, bajo, bajo Con tu mando de estrellas Quiero vivir y soñar, mamá Ya no te puedo olvidar Saberongo Oye, rico, amén Ya no te puedo olvidar ¿Más sí, rico Oye, rico-escalo Ya no te quiero Ayúdades